La vecina de mi compañero, mi camarada, amigo, Reginaldo Sandoval. No se ven bien las banderas, ahí está la bandera de México, la bandera del PT, del Partido del Trabajo. Estamos, déjenme ver el volumen, que existe a todo lo que da, no, no está. Estamos, como dicen, es el momento del acuerdo político con las cuatro quintetas. Nuestra posición no ha variado, explicamos el riesgo que había si se rechazaban las quintetas, ya lo vimos con los que impugnaron el proceso, que eran aspirantes, fueron al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral les dijo, el daño ya está hecho, en esencia eso les dijo. El daño ya está hecho, no se puede reparar, ya desapareció el comité, o sea, el tribunal considera que en el momento que el Comité Técnico de Evaluación entregó las quintetas, ya desapareció, no hay un comité al cual regresarle las quintetas, y por lo tanto el riesgo de regresarlas implicaba que la Corte hiciera una tómbola y nos pusiera cuatro, cuando con todo cariño, sin lastimar a nadie, consideramos que la mayoría de perfiles son parciales, con currículum impresionante y todo, pero parciales. Entonces, pues toda la mañana ha estado el estira y afloja, parece que se van llegando a la conclusión de cuatro nombres, coincidimos, Morena, PT, PES, Verde, en cuáles deben ser esos nombres, cuáles son los perfiles decorosos que puedan hacer una tarea. Nosotros esperamos que imparcial debería ser de contrapeso ahí a una posición sesgada que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, parcial, facciosa, en contra de nuestro gobierno, en contra del compañero presidente. Evidentemente, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Nosotros vamos a votar en favor si son esos cuatro nombres. Si no son esos cuatro nombres, no, no vamos a votar en favor. Estará atorado aquí el asunto. Tenemos todo el día de hoy para resolver. Me parece que al final las cosas van a salir. Sí pudieron haber sido mejores perfiles, sin duda. Sí se pudieron haber hecho mejor las cosas. No está así. Tenemos lo que estamos viendo. Y yo creo que... Yo creo que... Está hablando Reginaldo con el dirigente Alberto Anaya. Porque todo el mundo está pendiente de qué está pasando aquí. Ahorita vamos a la Junta de Coordinación Política a discutir el dictamen, el acuerdo que se presentará al Pleno. Y yo esperaría que ya la oposición no siga escatimando el que ya salga del acuerdo. Porque no son los perfiles que uno hubiese querido. O sea, son perfiles, reitero, decorosos. Nosotros, ojalá me sorprendan para bien, haciendo una tarea muy, muy independiente. No queremos gente que nos obedezca. No, 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 no. No, queremos gente que ame al país, que ame al pueblo, que se comprometa con los procesos democráticos, que tenga su opinión y su criterio en ese objetivo. En ese, en ningún otro. Nosotros no queremos repetir los vicios, no queremos controlar el órgano electoral, no queremos ganar con fraude. No, nosotros le apostamos al voto de la ciudadanía. Yo les insisto y cierro que la clave está en que 2021 voto masivo para la coalición. Juntos haremos historia, porque vamos a ir juntos. Morena, PTPs, Verde. A ver, hay críticas al verde, pues sin el voto el verde no sale los dos tercios. Nosotros no tenemos por sí mismos dos tercios de la votación. Si el verde jala con nosotros, ¿qué le decimos? No, no te queremos. Este, que metan los perfiles que quieran. No, no, no es así. Está de aquel lado. Entonces, la verdad es que el verde ha jalao bien, está firme con los partidos de la coalición y firmes vamos a seguir. No les digo que las cosas van a salir, ah, sí, ya lo arreglamos. No, 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 bueno, es lo que hay. Es lo que hay, perfiles decorosos, personas que esperamos que se mantengan firmes. Ya veremos su desempeño. Tenemos que escoger de cada cinco, uno, porque además hay alguna quinteta que tiene más de un buen perfil, pero solo puedes escoger a uno, tienes que sacrificar a otro perfil. No puedes tomar de una quinteta dos o tres, no, no, no. De cada quinteta una persona, sea mujer, sea hombre, dos mujeres, dos hombres. No voy a lastimar a nadie, insisto. No nos hemos manejado en ese sentido y vamos a sacar nuestra responsabilidad. No vamos a permitir que la corte haga un sorteo. Nos vemos. Pórtense bien. Ya no dijo nada Reginaldo. ¿Quieres comentar algo, Reginaldo? Me respiro aquí. Si quieres vamos, ahorita que ya nos están hablando. ¿Qué te dice? Espérame.